Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Stardew Valley, yo soy Leye y estamos en un nuevo vídeo de Stardew Valley y como habéis visto en el título, la típica pregunta y la mayor pregunta que se hace todo el mundo cuando está ya avanzado en el juego y dice ¿qué semilla es mejor? ¿la de carambola o la milenaria? ¿qué es mejor? ¿el vino de carambola o el vino de milenaria? de fruta milenaria, pues tengo que decir que la de carambola es mejor, hay que decir que esto se vende mejor que esto pero os voy a enseñar los pros y los contras de cada cual, mirad, las carambolas lo primero que nada es que tenéis que ir al desierto a comprarlas ¿ok? ¿cómo se compra la semilla de carambola? muy sencillo, os venís aquí al desierto, entramos a lo que viene siendo el casino y aquí tenéis el precio de las semillas de carambola, vale 400, solo se pueden plantar en verano, tardan 13 días en madurar y solo se pueden plantar en verano, ¿ok? y cuestan 400 y eso, y tardan 13 días en crecer ¿ok? vamos a ver la semilla de fruta milenaria, como estáis viendo, la semilla milenaria podrán germinar todavía ¿ok? pues estas semillas las puedes plantar desde el día 1 de primavera hasta el día 28 de otoño os van a estar dando fruto, como estáis viendo aquí tarda, es verdad que tarda toda una temporada en crecer tardan los 28 días, pero si le ponéis aceleradores tardarán menos pero bueno, que tardan 28 días, tardan el doble que las otras ¿ok? pero durante dos temporadas os van a estar dando cada 7 días o cada 6 días según si le tenéis aceleradores o no, os irán dando frutas nunca habrá que estar reponiéndolas todo el rato después de una temporada de un año nada más ya teniendo un cachito plantado en vez de tener que ir a comprar fruta carambola o hacéis semilladoras y con las semillas de fruta milenaria empezáis a haceros semillas y ya vais plantando cada vez más y vais consiguiendo un poquito más esto también lo podéis hacer con las carambolas, ¿vale? no quiero que sepáis que también se pueden hacer con las carambolas pero el problema de las carambolas es que una vez que las recojas tienes que venir y hacerle la semilla y volverlas a plantar ¿ok? que la mitad de la semilla la estás perdiendo ¿vale? ¿por qué? porque es cogerla y tenerla que volver a plantar con esta no, la recoges, haces más semillas pero tú sigues teniendo la planta ahí y te va a seguir dando fruto por eso yo creo que es mejor lo que viene siendo la fruta milenaria a la carambola aparte de que esto cuesta 400, esto no te cuesta nada porque la tienes que encontrar es verdad que tiene que ser con un poquito de suerte y después pues es verdad que tienes que estar haciendo semilladoras y haciendo tus semillas porque no tienes ningún lado a donde comprarla ¿ok? y después pues ahora vamos a ver la diferencia de precio de una y otra lo dicho mucha gente prefiere la carambola yo prefiero estar toda la temporada solo sembrar una vez en todo el año siembras una vez nada más y empiezas a recoger frutos nada más recoger frutos no tienes que hacer nada más solo recoger embargo la carambola solo lo puedes plantar en verano tienes que recogerlo, tienes que volverlo a plantar y volverlo a recoger y se acabó ¿vale? porque en un verano solo te da para dos aunque te ponga el acelerador, lo que tú quieras para dos cosechas como mucho ¿ok? entonces yo creo que por comodidad y por trabajo creo que merece mucho más la pena la milenaria antes que la carambola vamos a ver la diferencia de precio si es tanta como que te merezca la pena vamos a verlo aquí mira una carambola se vende por 825 una fruta milenaria sin ningún tipo de calidad todas en igual de condiciones 605 de oro ¿vale? el vino de fruta milenaria vale 2310 y el vino de carambola vale 3150 ¿vale? son 800 800 de diferencia y estos son 200 pero te merece la pena 800 de diferencia de carambolas que solo lo vas a poder conseguir en una temporada en lo que viene siendo el verano nada más en 28 días a tener este beneficio durante todo el año desde primavera hasta otoño creo que es más rentable esto a largo plazo es más rentable esto que esto ¿vale? y mucho más cómodo pero que cada uno elija lo que quiere y lo que le convenga ¿vale? cada uno hace pues la estrategia que quiere esto solo lo puedes plantar en verano entonces en primavera y en otoño pues tendrás que plantar cosas que te vaya dando el juego y comprar semillas normales y no vas a sacar tanto beneficio como si tuvieras fruta milenaria y entonces recuperarías lo que ganas en las carambolas ¿vale? entonces lo dicho espero que os haya ayudado esta es mi opinión ¿vale? cada uno que haga lo que quiera y lo que vea más rentable para él pero bueno eso es lo guay de este juego que te da opciones para todo y es lo chulo ¿no? que cada uno pues se puede ganar el dinero como queráis aquí veis la diferencia os la muestro y ya vosotros decidís yo ya he dado mi opinión prefiero comodidad a tener que estar comprando sembrando quitando volviendo a sembrar porque después en primavera tienes que sembrar semillas que no de temporada en otoño tienes que sembrar semillas de temporada lo cual es trabajo todo el rato tengo que plantar tengo que cosechar tengo que volver a plantar etcétera etcétera tengo que ir a comprar ¿vale? entonces ya cada uno que elija y ponga en su balanza lo que prefiere yo siempre me he quedado con la fruta milenaria por comodidad y después que no pierdes tanto beneficio lo que pierdes en verano bueno lo recuperas en otoño lo recuperas en primavera también porque no tienes que estar trabajando las horas esas de trabajo ahí cosechando plantando y todo eso pero bueno cada uno que plante lo que más le guste espero que os haya gustado que si es el primer vídeo mío que veis que me lo ponéis por ahí por los comentarios decirme con cuál de las dos quedáis y decirme vuestra razón y si es más rentable una que otra pues también me lo podéis poner podéis poner lo que opináis cada uno ahí abajo en los comentarios que os leeré y bueno siempre en esta granjita podemos hacer pruebas y podemos hacer cositas así que cualquier cosita que tengáis duda pues en esta granjita es lo suyo porque podemos hacer todas las pruebas que queráis ok así que lo dicho si dejáis un like o suscribís le dais a la campanita o me ayudaríais muchísimo lo agradecería de corazón porque así me ayudáis a que el canal se posicione de mejor en youtube y también abajo en la descripción tenéis tanto disco como twitter que podéis entrar gratuitamente y podemos interactuar mandar vuestra granja etcétera 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 vale y si es el primer vídeo mío que ves pues decirte que si te gusta Star Divalay este es tu canal siempre hay una serie de Star Divalay activa y aparte pues juegos variados estilo Star Divalay ok así que lo dicho muchas muchas gracias y nos vemos en el próximo vídeo chao 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 ¡Gracias!